Los ricos también lloran, ya comenzó con sus grabaciones este lunes 20 de septiembre de 2021 en la Ciudad de México, en donde por fin pudimos ver una imagen de los protagonistas juntos, Sebastián Rulli y Claudia Martín, quienes se meterán en la piel de Mariana y Luis Alberto. Mariana es una joven humilde y aguerrida que tras quedarse sola y desamparada llega por designios del destino a la vida de un magnate empresarial y uno de los hombres más adinerados. Ahí Mariana conocerá a Luis Alberto Salvatierra, uno de los solteros más cotizados, quien vive su propio dolor. Él es seducido por el carisma y la belleza de Mariana, con quien encontrará el verdadero amor. Esta es producción de Carlos Bardazano, el cual va a tener dos proyectos en el horario estelar, primero Si nos dejan y después Los ricos también lloran, tal y como se los había vaticinado hace un par de semanas. En esta telenovela estarán acompañando a los protagonistas, Alejandra Barros, Víctor González, Fabiola Guajardo, Lorena Greniewicz, Asela Robinson, Guillermo García Cantú, Henry Saka, Arturo Barba, Sergio Reynoso, Rubén Sanz, entre otros más. Conta de esta historia en dos épocas, empezando la primera etapa en el 2010 y la segunda en el 2025, estrenándose el primer trimestre del próximo año 2022 en el horario estelar, el de las 9.30 de la noche. Dime, ¿qué te parece que ya inician grabaciones? ¿Y te gusta la pareja protagónica? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo video y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2021. ¡Gracias!